Hola que tal amigos, hoy aprenderemos el tema Paddy McCartney de los hermanos Cor Para este tema vamos a usar un adorno que es el corte Lo he señalado con un AC entre paréntesis Y se toca de esta manera, así Lo que hacemos es levantar un dedo y vuelta, bajar Ese sería un corte en la nota Mi ¿Cómo sería en la nota Sol? De esta manera Levantamos y bajamos Y así En las músicas irlandesas cuando se toca con flauta se acostumbra a tocarlo todo de un solo soplo No tocamos nota por nota Por ejemplo, en esta canción sería así No tocamos así Así que cuando encontremos notas iguales Por ejemplo, viene un Mi y otra vez un Mi ¿Cómo hacemos para que se note que hay dos notas? Lo que hacemos es un corte de esta manera Por ejemplo, ahí vamos a encontrar un Si y otra nota Si ¿Cómo sería? De esta manera Con un simple corte O si no, también puedes usar otro adorno que se le llama Golpe Más o menos es así O si no, si fuera la nota Si, sería de esta manera Otros usan a veces dos dedos de esta manera Y así Bueno, con esto ya podemos empezar Vamos a tocar primero con un metrónomo a 40 beats por minuto O si no, también puedes usar otro adorno que se le llama Golpe O si no, también puedes usar otro adorno que se le llama Golpe ölve O si no, también puedes usar otro adorno que se le llama Golpe O si no, también puedes usar cierto adorno que se le llama Golpe O sea, no puedes buscar por minuto Peque de Ăr ethics O si no, también puedes usar otro adorno que funciona Cuando miras a buscarabel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora es 60 bips por minuto. Gracias. 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 Ahora es 70 bips por minuto. Gracias. Gracias. Ahora en 80 bips por minuto y vamos a tocar unas notas que están al principio, más o menos así. Gracias. 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 Gracias.